El desarrollo de capacidades para generar autoempleo en zonas rurales es la meta social de Fundación Granjas Carroll de México. En el curso de industrialización de frutas y verduras, grupos de mujeres aprenden la elaboración de mermeladas, ates, chiles en vinagre y otros productos elaborados artesanalmente con materias primas naturales. Con esta nueva habilidad que requiere mínima inversión, las amas de casa son capaces de emprender su negocio en el hogar. Así es como la principal firma de porcinocultura en los estados de Puebla y Veracruz comparte el bienestar que también procura a sus trabajadores. Fundación Granjas Carroll de México, generando bienestar.